Esta es la edición de Noticias 23 en Unimás, a las 5, con Mario Vallejo y Sandra Pibos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 23 en Unimás y gracias por comenzar la semana con nosotros, somos Iván Taylor. Y Sandra Pibos, bienvenidos, Mario Vallejo nos acompañará más tarde desde San Diego, California. Comenzamos con una noticia en desarrollo, la policía de Broward está investigando el hallazgo de... Perdón, esa no es la información, estamos refiriéndonos a un sujeto que está parapetado dentro de un motel en Plantation. Repetimos, un sujeto que está parapetado en un motel en Plantation. En estos momentos la policía de actividad rápida, o sea, SWAT, está respondiendo al lugar en State Road 7, se encuentra el Plantation Inn. En estos momentos la policía está respondiendo, tratando de ver qué pasa con esa persona parapetada. De tener más información, se la brindaremos. Ahora pasamos con las 5 a las 5 y comenzamos con este dato. La policía de Broward está investigando el hallazgo de dos cadáveres en un negocio de North Lauderdale. Las autoridades dijeron que un agente estaba patrullando el área cuando se encontró los dos cuerpos. Hasta ahora se desconocen las identidades de las víctimas. Un hombre a quien asaltaron ahora enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por atropellar mortalmente al hombre que supuestamente intentó robarle. Esto ocurrió en el noroeste de Miami. Según la policía, el hombre sobrevivió y les dijo que el ladrón le pegó en la cara, lo encañonó con una pistola y luego le disparó, aunque la bala no le alcanzó. La policía, sin embargo, no encontró evidencia que apoyara esa versión. Bueno, se han retirado todos los cargos contra un anfitrión juvenil en un crucero de Disney que fue acusado de abusar sexualmente de un niño durante la travesía a principios de este año. Oliver Lovac, quien fue arrestado en mayo por cargos de abuso lascivo, se cerró el caso el lunes, el mismo día en que estaba programado el inicio de su juicio. Una avioneta hizo un aterrizaje de emergencia frente a la sede del departamento de la policía en Miami-Dade, en la ciudad de Doral. Ocurrió anoche, domingo. Al parecer, la avioneta impactó un camión de Amazon y un árbol, pero no se reportaron heridos. Bueno, y al menos dos personas resultaron heridas tras un presunto intento de robo que terminó en un enfrentamiento a tiros en Hayalía. La policía de la ciudad mantiene abierta y activa la investigación de esta balacera. Así es, este incidente ocurrió entre la calle 64 y 65 y la segunda avenida en el oeste de Hayalía. Karen Sintrón nos amplía la información. Así es, bueno, y desde esta mañana mucha presencia policíaca. La policía de Hayalía logró atrapar a uno de los sospechosos que estaba gravemente herido. Como pueden ver, aquí el perímetro lo mantienen en el lugar de los hechos, pero aún están buscando a otros dos hombres que escaparon de aquí en un vehículo. Bueno, cambiamos completamente de tema porque vamos al primer informe sobre las condiciones en nuestras carreteras. Y para eso pasamos con Vanessa Brito. Buenas tardes, Iván y Sandra. Comienzo con este accidente que ocurrió en la 836 Dolphin Expressway en sentido oeste a nivel de la avenida 22 del Northwest. La recomendación a esta hora para que puedas evitar esta congestión es salirte ya sea por la avenida 17 o la 12 del Northwest y moverte a través de la calle 7. Nos vamos ahora para la zona de Fort Lauderdale en la I-95. Tenemos este accidente en sentido sur a nivel de lo que es Magnab Road aproximadamente. Mi recomendación es que puedas salir por la calle a la salida de Atlantic Boulevard para evitar esta congestión. Te espero en vivo esta noche en 107.5 Amor y ahora regreso con más de Noticias 23. Muy bien, volvemos enseguida. Así es, muchísimas gracias. Al regresar, un juez frena temporalmente una medida del presidente Donald Trump para prohibir la entrada de inmigrantes sin seguro médico. El presidente de los Estados Unidos y su corte de halcones arremeten contra la revolución cubana. Nicolás Maduro llega a Cuba y junto a Díaz-Canel hacen un llamado a enfrentar el imperialismo. Y mañana electores de Miami-Dade se enfrentarán a una boleta con temas que van desde aumento salarial para oficiales electos hasta nuevas caras en la política local. Ya volvemos. Este segmento de Noticias 23 es presentado por Law Office of Fernando Pomares. Un juez del estado de Oregon bloqueó una medida que exige que toda persona que solicite una visa de Estados Unidos para entrar a este país tenga un seguro médico válido y o que pueda costear sus gastos médicos. El veredicto es temporal y se emitió luego de que un grupo de activistas demandara al gobierno. Bueno y regresando a nuestra área, mañana hay elecciones importantísimas en el condado de Miami-Dade. Cuatro ciudades definirán escaños muy pero muy importantes y también hay preguntas para enmendar la carta constitutiva de varias municipalidades. Así es, Jenny Padura nos dice cómo estuvo la participación durante la votación anticipada y por qué es importante que usted salga a votar mañana. Así es, Sandra Iván. La apatía de los votantes de Miami-Dade no es algo nuevo. En años donde no se decide un presidente, la participación suele ser baja. Por ejemplo, en la última elección en Jayali en el 2017, solo el 15% de los electores votó. En Miami ocurrió algo similar el mismo año, solo el 14% lo hizo. Y la tendencia, al menos durante la votación anticipada que concluyó ayer, tampoco es muy alentadora. En pocas horas abrirán las urnas, políticos buscando mejores salarios, otros posiciones claves que afectarán directa o indirectamente la vida de los residentes. Pero nada de esto parece entusiasmar mucho a los electores. En Jayali hasta el momento han votado 1.281 personas, de las más de 100.000 que lo pueden hacer. Y en Miami, unas 1.774 de las 90.000 que están inscritas en los dos distritos que están en juego. Nueve días de votación anticipada, con centros de votación prácticamente vacíos. En la ciudad que progresa por primera vez en 12 años, el rostro del Consejo Municipal se renueva. Usted podrá elegir entre los candidatos que respalde al alcalde o aquellos que buscan romper la tradición. Hay cinco propuestas para la Carta Constitutiva. Una de ellas pudiera despejar el camino para levantar edificios en barrios residenciales. Otra, si el alcalde debe tener todo el poder para declarar la ciudad en estado de emergencia. Más al sur se disputan dos puestos en la Comisión de Miami. Uno de ellos es el Distrito 1 que deja vacante el comisionado Willie Gordt. Quien gane allí, tendrá un voto decisivo en la aprobación del controversial proyecto comercial que incluye el estadio de David Beckham. Actualmente, el alcalde Francis Suárez no parece tener el respaldo necesario en la comisión, pese a que los votantes dieron luz verde a una negociación para dicho complejo deportivo. Pasando a la playa, hay en juego tres asientos en la Comisión de Miami Beach. También se pide que el pueblo diga si quiere que el alcalde pueda elegirse por dos términos de cuatro años cada uno, o como está actualmente, que puede servir un total de seis años. Y todo parece indicar que la vocación pública pierde terreno. El sueldo del alcalde pasaría de 10 mil dólares al año a más de 75 mil. Los comisionados no se quedan atrás. De 6 mil dólares al año saltaría a más de 45 mil por un trabajo que muchos desearían por ser un part-time. Bueno, y en la ciudad de Homestead se elige alcalde y dos puestos de comisionados. Mañana las urnas estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Recuerde que tiene que ir a su precinto asignado. Si no sabe cuál es, puede entrar a la página web del Departamento de Elecciones o simplemente llamar al 311. Estaremos aquí, por supuesto, con cobertura completa. Yo soy Jenny Padura, Noticias 23, en Unimás. Hay que hablar sobre las condiciones del tiempo porque nadie pensaría que ya estamos en noviembre, comenzando esta semana con el nivel de calor que tenemos. Y qué calor. Bueno, Eduardo Rodríguez nos dice ahora si continuarán así las condiciones del tiempo o si habrá un cambio, Eddie. Muchísimas gracias. Bueno, la realidad es que tenemos calor, ustedes lo dijeron, no tan excesivo como la semana anterior. Y voy a comenzar con la imagen de radar de ayer. Si usted vive en las costas de Broward, costas también de Palm Beach y áreas de Day, tuvimos lluvia. Incluso algunas zonas de Broward recibieron más de una pulgada de lluvia. Aquí tenemos el radar, este fue el horario de ayer, este horario de la tarde y la noche. También en Day tuvimos algunos chubascos, pero hoy el cielo ha estado mayormente nublado. Solamente algunas lluvias, las tormentas están hacia el interior. Este es el radar que estamos viendo de esta tarde. Ahora estamos en vivo. Acá con cielo algo nublado. Y eso ha permitido que la temperatura no esté, llegó a 86. El récord es de 89. De todas maneras, estamos por encima del promedio. Para esta fecha, la temperatura normal debería ser 83. Para no decir que estamos fuera de lo normal. Así que estamos por lo menos 3 grados por encima de eso. De hecho, actualmente 83. Aeropuerto de Miami, 63% la humedad relativa. El resto de las estaciones de 82 a 83. En Maratón 84. El norte del estado disfrutando de temperaturas un poco más bajas. De 73 a 74. Y al amanecer mañana, estamos todavía en los 76, 79 nosotros. El norte de Florida con temperaturas de 46, 56. Así que seguimos con una diferencia de entre 20, 30 grados justamente entre el norte y el sur. Y eso va a permanecer por lo menos esta semana. Los nublados esta noche todavía van a continuar. La posibilidad de que tengamos algún chubasco pasajero. Brisa moderada débil, 9 a 10 millas por hora. Y este es el panorama. Mañana pudiéramos tener más chubascos que hoy. Aquí los tenemos al amanecer. Incluso al mediodía, algún chubasco pasajero, alguna llovizna, sobre todo Broward y hacia el norte. Este es el panorama de mañana. Un poco más de posibilidad de lo que tenemos de lluvia del día de hoy. Y el oleaje, aquí lo tenemos. Hasta cinco pies. Yo regreso más adelante. Los gobernantes de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro, exhortaron a sus pueblos a enfrentar unidos el imperialismo. Los mandatarios definieron la oportunidad como el debilitamiento de la derecha en la región y el regreso de los llamados gobiernos progresistas de Argentina y México. Ambos intervinieron en la clausura del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo que comenzó el viernes en La Habana. El gobierno de Estados Unidos, estúpido como es, y los imbéciles de la derecha que gobiernan algunos países dicen que lo que está pasando en Ecuador, en Chile, en Brasil, es culpa del foro de Sao Paulo, de Maduro y de Raúl. Los aliados una vez más denunciaron la persecución de Estados Unidos a sus gobiernos con nuevas sanciones que, en el caso de La Habana, se deben precisamente a su apoyo militar y logístico a Maduro. Bueno, luego de las manifestaciones del verano del 2019 en Puerto Rico, los analistas aseguran que los jóvenes de la isla cuentan con esta energía renovada que persigue traer cambios a su país. Amanda Ramírez nos tiene más. A viva voz pidieron un cambio. ¡Vivir de Rusia! Y lo lograron. ¡Vivir de Rusia! Pero muchos reconocen que la salida de Ricardo Rosselló de la fortaleza fue solo el primer paso para lograr la transformación que desean ver en el gobierno y el país. Hay que trabajar, hay que trabajar con los partidos políticos y hay que trabajar con el gobierno como tal. No estamos satisfechos. Ese trabajo tendrá que comenzar por lo más básico. No, yo no me identifico con ningún partido. Son bien pocos los jóvenes que se pueden identificar con un partido político. Podría votar si encontraran candidatas y candidatos que hablaran su lenguaje. Hay muchos jóvenes que no se identifican con ninguno. Pero aparte de no identificarse con una mayoría de los políticos actuales, muchos jóvenes no confían en ellos. Nosotros pensamos que la ética, la moral y la honestidad nace con nosotros, pero lo que hemos visto es que realmente no es así. Y aquellos jóvenes que sí se identifican con un partido también reconocen que las cosas tienen que cambiar. Y yo creo que hay que tomar medidas bien serias para erradicar ya la corrupción del saque porque no es una cosa de un partido. El tema del estatus tampoco será suficiente para ganarle votos a los partidos. Son bien pocos los jóvenes que se pueden identificar con un partido político, ya que los partidos políticos que tenemos en Puerto Rico son a base de estatus. Ese es un voto que hay que ir a buscarlo. Y no es ir a buscarlo prometiéndole estadidad o prometiéndole independencia o prometiéndole Estado Libre Asociado. No, eso no es lo que se trató. El verano no estaban pidiendo estatus. La gente estaba pidiendo mejor gobierno y respeto a sus derechos. La nueva generación de electores sabe bien lo que no quiere. Además tiene muy claro cuáles cualidades sí deben tener quienes quieran gobernar en la isla. Yo pienso que la principal sería que sea empático, que se pongan los zapatos de cada puertorriqueño y sepa las necesidades que tiene cada uno. La característica sería ética y moral es bien importante. Para que dé el ejemplo, crea esa conexión con las personas y las personas puedan creer a la misma vez de nuevo en los políticos y en las personas que tienen esos cargos gubernamentales. La honestidad sobre todo. Pero las marchas no bastarán para conseguir el gobierno que desean. Si quieren ver el cambio, tendrán que exigirlo en las urnas electorales. Pues yo creo que nos dimos cuenta de que sí tenemos la capacidad de hacer cambios y yo esperaría que eso se traduzca también en las próximas elecciones. Esa juventud mantiene el patrón de comportamiento electoral a medida que van haciéndose mayores. Si eso pasa, quiere decir que de aquí a 10 años vamos a estar viendo unos cambios grandes. Podemos ver entonces una política nueva. No dejes que nadie decida por ti. No puedes dejar que nadie decida por ti mismo los destinos de Puerto Rico y nosotros tenemos que salir a la calle, demostrar que la juventud quiere lo mejor para Puerto Rico y salir a la vuelta en las próximas elecciones. Amanda Ramírez, Univisión. Qué bien. Bueno, regresamos enseguida, pero antes. Estamos en la frontera entre México y Estados Unidos, donde hoy un juez dictaminó en el caso de asilo de un reguetonero cubano. Continúa la controversia con los puentes de la discordia. Hoy hubo una reunión para discutir si se abrirán o no. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo a Hombrocio Hernández. Estas son algunas de las noticias que tendremos para ustedes a las 6 en Noticias 23 por Univisión y a las 10 en Unimás. Un intento de robo en un vecindario de Jailía provocó una lluvia de balas. Una persona resultó herida y según los testigos, la víctima se defendió también a tiros. Esta tarde aún permanece a un lado de una calle en la ciudad de Doral una avioneta que se precipitó a tierra en plena vía pública. Tendremos un reportaje a las 6. Y el FBI emite una advertencia sobre una modalidad de robo de información e identidad. Decidiremos de qué formas debe protegerse. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos aquí en Noticias 23 en Unimás a las 5. Ambrosio Hernández en Noticias 23. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Alina Mayoraz. En solo unos minutos a las 6 en Noticias 23 regresaremos en vivo a Tijuana, México, donde está Mario Vallejo siguiendo la situación de los cubanos que están en la frontera y en específico de un conocido reguetonero. Y decenas de buzones son vandalizados en un centro comercial en Jallalía, donde hay un centro médico y una oficina dental. Los esperamos a las 6, pero siga ahora con más de Noticias 23 por Unimás. Descarga hoy el app de Noticias de Univisión 23. Toda la información, tráfico y el tiempo que presentamos a diario, ahora en la palma de tu mano. Donde quiera que estés, todo lo que necesitas para estar preparado y enfrentar tu día. Descárgala hoy en el App Store o Google Play. José Luis Nápoles en Noticias 23. Buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía. Les recordamos que continuamos con más noticias a las 6 de la tarde por Univisión. Ya están Alina y Ambrosio listos para informarles. Nosotros regresamos mañana a esta misma hora. Noticias 23 por Unimás. Gracias. Gracias por la sintonía. Pasen muy linda tarde. Bye, bye. Alina Mayoace en Noticias 23.